Ahí se viene el canallo, me gusta, a lo malcorra, 4 defiende, te ataca, más malcorra, entre medio y dos, si se frena, está, le está el centro, a lo alfondo se corre, pero a lo malcorra, ahí se frena, me está el centro pasado, cabezazo, a lo mal, GOOOOOOOR!!! De consultorio, canalla, GOOOOOOOR!!! Frentazo del canalla, gran jugada en contragolpe, pelotazo del Mariscal Comar, que le meto buscando a lo malcorra, lo malcorra entre medio y dos, apuntó a ingresar al fondo, hace inmenso, se suena el golpe, mete el centro y lo deja solo a Benny, que metió el frentazo, como dicen los manuales, de arriba hacia abajo, 2 para el canalla, 0 para Huracán!!! Como diría Nero Enrique, con el pase Kennedy, como no hace ese golazo, que golazo, la pelota tirada para Ruba Salgada, por el comandante, como dijo usted, el maricón, digo, el comar, la toca la llevó, malcorra, malcorra me parece una lavada de cabeza, malcorra de él, y después partido con unión, amigo, lo que están haciendo los dos, solito, solito, malcorra de él, y Campas, está ganando Central 2 a 0.